Dice, para obtener 100 gramos de cromo mediante una aluminotermia, proceso de reducción de óxidos metálicos con aluminio se ha partido de 160 gramos de óxido de cromo, CR2O3 y 55 gramos de aluminio en polvo. ¿Cuál ha sido el grado de conversión o tanto por ciento de rendimiento? ¿Cuál es el reactivo limitante? Bueno, de aquí sale cromo y lo que sea, que me da igual. He puesto 160 gramos de esto y 55 gramos de aluminio. Y me han dado 100 gramos de cromo. ¡Eso es que te va a gustarlo! Y el aluminio, claro, es que para esto te hace falta formular. El aluminio tiene valencia 3. El aluminio tiene valencia 3, ¿no? Entonces esto habría que ajustarlo y todo. ¡Puf! ¡Aluminio! Aquí habría 2. Yo si no hay 3 y de cromo aquí hay 2, pues aquí tiene que haber un 2. Y entonces de lo otro habría... 160 más 55, menos 100, 115 gramos. Aquí bien. Tiene que saber... que sale... Dice cuál ha sido el grado de conversión o tanto por ciento de rendimiento. ¿Cuál es el reactivo limitante? A ver, lo de reactivo limitante, ¿cómo era? Voy a ver cuánto cromo hay aquí, en realidad. Vamos a ver. Necesitamos una tabla... Ahí detrás hay una. ¿Cuál es el peso molecula del cromo? Bueno... A ver... Cromo... Cromo... ¿Dónde está el cromo? ¿Y dónde está el cromo? A la de... A la de la izquierda. ¡Ah! 52. 52. 52. 52 por 2. Y el oxígeno... 16 por 3. 104. 48. Entonces... Eh... Hago una regla de 3. Y digo... Cien... 152 gramos de... CR2 o 3. Hay... 104 gramos de cromo. En 160... En 160... Habrá poco más. X igual a... 104 por 160... Partido... 152. Y eso me da... 109,47. Si había... 109,47 gramos de cromo... Y he... He... Conseguido 100... El rendimiento es... Los gramos... De lo que sea... Que... Que resultan... En el resultado... Los gramos que hay en el... Iniciales... Entonces... Por 100... Sería... 100... Partido... 109,47... Por 100... 100 por 100... Dividido... ANS... 91,34%... Que ya está bien... Y me preguntan... ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿Qué es el aluminio o el cromo? ¿Cómo veo cuál es de los dos? ¿Qué hago? El reactivo limitante era aquel... Que... Tú... O sea... Que se gastaba... Que se gastaba entero... Sí... Entonces... Si nos ha gastado el cromo entero... O sea... El reactivo limitante sería el aluminio... O... No... O es... O es una... ¿Eh? Pues eso también es el oxígeno, ¿no? No... Pues vamos... El reactivo es todo esto entero... No hay otra cosa que reaccione... O el... O el... O el óxido de cromo o el aluminio... Ahora vamos a probar si el aluminio se gastaba completamente o no... Pero es que... Vale... Que tendrían que dar... Esto tendría que dar... 109,47... Pero es que yo hago estos problemas con los números que da de verdad, no con el rendimiento... Entonces, ¿cómo sé yo cuál es el que limita? A ver... Si se gasta... Ah, vale, ya está... Que no me acordaba... Lo que tengo que hacer es ver cuánto pesa esto y cuándo pesa esto... Y hace una regla de 3... El cromo pesa... ¿Cuánto era? 52, ¿no? A ver... El cromato de este pesa 152 gramos... Y 2 de aluminio... ¿Cuánto pesa? Aluminio... Aluminio... Ahí está... 27... Y este pesa 54 gramos... Entonces... Si tengo 160 y 55... Pues calculo primero... Cromo 2 o 3... Si reacciona todo el cromo... O sea... La misma regla de 3 que antes... Cromo 2 o 3... Si reacciona todo el cromo... ¿Qué hago? A ver... Si 152... Gramos... De cromo 2 o 3... Reacciona... Con 54 gramos... De aluminio... Si tengo... 160 gramos... De cromo 2 o 3... Reaccionarán... Con X gramos de aluminio... Entonces me da... 160 por 54... Dividido 152... Reaccionan con 56,64 gramos de aluminio... Entonces como no tengo... 56,64 gramos de aluminio... Este es el limitante... Es el aluminio... Reacciona totalmente... Y sobra algo de cromo... Que es lo que nos da el resultado... Pues ya está... Venga otro... Este va yo... André...